Hola, mi nombre es María Alejandra de Natural Hena Inc. y el día de hoy vamos a realizar un tatuaje de flores en la clavícula de ella. Entonces, pues estos tatuajes se están realizando muy seguido ahorita, están como de furor, son súper lindos, súper delicados y la idea es como mostrarles una alternativa diferente a las opciones que hay pues de diseños de la India, sino como algo más moderno. Entonces vamos a empezar. El día de hoy voy a trabajar con Hena marca Golesha, esta ya es de pigmentación negra, entonces como que apenas se caiga, ella va a quedar negra, no va a pintar de otro color como lo suele hacer la Hena natural. Y antes de todo, pues tenemos que tener el área de trabajo limpia, procurar no tener crema, perfume y esas cosas. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar por la flor, que va a ser como la principal. Vamos a empezar por uno de sus pétalos. Son súper irregulares. Recuerden limpiar la punta de la Hena cada vez que van trabajando para no arrastrar la tinta a lugares que no quieren. Pétalos por acá. Vamos a hacer las flores. Un manual está de cierta forma sencilla porque son irregulares, solo se trata de hacer líneas y curvas que se van uniendo y vas formando los pétalos de la forma que tú desees. Y uno último para cerrar la flor. Ya tenemos el croquis de la primer flor. Vamos a empezar a sacar unas líneas de en medio. De esta forma. Y estas líneas van a tener un puntico final de ellas. Le vamos a hacer como unos pliegues de las flores. Para esto no necesitan oprimir la Hena duro, sino que simplemente arrastran y como que la tinta restante es la que va a dar la forma. Esto da como algo de textura. El tatuaje. Lo mismo en todos los pétalos. Ahora lo que vamos a hacer es una hoja. Vamos primero el centro. Y luego esta parte. Tienen que soltar bastante la mano como para que las líneas le salgan curvas. Unas que sean súper rígidas. Lo que vamos a hacer con esta hojita es como manchar la mitad de ella. Similar a lo que hicimos en cada uno de los pétalos. Y aquí solo el inicio. Ya tenemos una de las hojas. Aquí vamos a hacer otra. Y lo mismo que hicimos en el lado abajo vamos a rellenar uno de sus lados. Y ahora vamos a hacer una segunda flor que va a salir de acá. Vamos a hacer el tallo. Vamos a hacer el tallo. building en el lado en el lado abajo. Tienen una bolita acá en el medio. y luego esto es lo que le hemos hecho al anterior, vamos a sacar pelitos de la mitad y le vamos a poner un puntito vamos a hacer la sombra de la flor, cambiar del medio y de la mitad hacia afuera luego de esto vamos a hacer las hojitas de esta flor vamos a partir de acá, vamos a sacar una vamos a sacar una de las grandes, una línea en medio, empezamos a formarla damos tinta por la mitad de esta ahora lo que vamos a hacer es sacar unas flores pero estas van a ser más pequeñas estas tienen los pétalos un poco más regulares de las que hicimos anterior solo como hacer gotitas de agua y luego sacamos los pequeños puntos nada más vamos a hacer otra boca vamos a hacer unas más pequeñas listo, aquí vamos a repetir una de estas pequeñas metimos las líneas que se hayan borrado al momento de manchar y llevan tinta en medio hacia las puntas dentro de estos pétalitos vamos a hacer una línea delgada en el medio y ahora vamos a hacer una especie de flor y ahora vamos a hacer una especie de flor vamos a hacer una especie de flor vamos a hacer líneas y en las puntas van a hacer unos pequeños círculos en esto porque esto va a salir hasta acá se llegará la punta arriba y abajo repetimos el paso de los anteriores vamos a llegar a la parte más pequeña y aquí vamos a hacer otras hojitas vamos a sacar una larga voy a hacer bolitas sin rellenarlas lo mismo hasta la punta por último vamos a sacar la última ramita de hojas le damos sombra a estas y reposamos las líneas que hayan quedado muy delgadas para que el tatuaje dure un poco más y este es el resultado de nuestro tatuaje lo recomendable es dejarlo secar hasta que quede todo opaco y se empiece a levantar solo pues ya pueden ver que se pueden hacer otros diseños diferentes espero les haya gustado mucho no olviden seguirme en facebook y en instagram como arroba natural henna inc van a ver diseños como este diseños tradicionales diseños para hombre diseños modernos diseños que se le han hecho a niños todos con este tipo de henna muchas gracias y y y Gracias por ver el video.